Esta es una transmisión en vivo del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando. Buenas tardes. La transparencia constituye un pilar fundamental del gobierno del presidente Luis Abinader. Por ello, al igual que cada viernes, compartimos con la ciudadanía el contexto internacional del mercado de hidrocarburos y su consecuente impacto para el mercado nacional. Iniciado el último mes del año 2022, el panorama internacional sigue siendo el mismo. La recuperación de la demanda post-pandemia, la invasión a Rusia y Ucrania y los efectos adversos que le producen al mercado de materias primas, cuyas afecciones se ven intensificadas por las sanciones impuestas al primero y que definitivamente generan gran expectación internacional. Idénticamente, los problemas sanitarios en economías diferenciales como la de China, así como las expectativas de recesión global en el futuro inmediato, siguen golpeando fuerte al mercado. Sin embargo, el gobierno dominicano, un ejercicio de solidaridad y de empatía con el pueblo, nueve veces impide que se materialicen las alzas de los combustibles. La apuesta de nuestro gobierno es clara, sin dobleces. Transferir al mercado, en el marco de lo posible y lo económicamente responsable, la menor cantidad de carga financiera al bolsillo de los dominicanos, sobre todo al de los que menos pueden. Los casi 35 mil millones de pesos destinados para el subsidio de los combustibles, confirman la afirmación que hago. En consecuencia, anunciamos que nueve veces congelan todos los precios de los combustibles domésticos y con ello, el gobierno dominicano deja sin efecto aumentos que el dictado mercante nacional, que en el caso del diésel ascendían a 38 y 40 pesos, en el caso del regular y el óptimo respectivamente. En consecuencia, para la semana del 3 al 9 de diciembre del 2022, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios. La gasolina premium se venderá a 293 pesos con 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular se venderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo se venderá a 241 pesos con 10 centavos por galón. El GLP, el gas adecuado de petróleo, se venderá a 147.60 pesos por galón, mientras que el gas natural se venderá a 28.27 pesos por metro cúbico. Todos los combustibles mantienen su precio. La tasa de cambio promedio semanal se sitúa en 54.78 pesos según publicaciones diarias del Banco Central. Gracias y muy buenas tardes.